Buenos días, mi nombre es Ander, voy a hablar sobre el estado Táchira. Es un estado andino limítrofe, forma con Colombia la frontera más activa del país. Se localiza a 72 grados, 14 segundos, 21 minutos de longitud y 7 grados, 46 segundos, 11 minutos de latitud norte. Está ubicado al norte con Zulia, al noroeste con Mérida, al sur con Marinos y Apure, y al oeste con la República de Colombia. Entre sus costumbres y tradiciones están, visita a los siete templos, la bola de candela, corridas de toros, quema de años viejos, puerta al Táchira. Tiene gran artesanía, es muy variada, con cestería, muñecas de lana, muñecas de trapo. Su tejido, desde allá. Entre sus ciudades principales están, táribas de la suña abuela, rubio, la fría, abejales, lobateras. Su gran variedad, su gran variedad de platos, lapiscandina, mote o mondongo, morco, hallacas rellenas, sopa, sopa de, sopa. Sopa de garbanzo, sus bebidas están, mazato, el calentado miche, está. Agua panela, sus dulces, sus dulces, están. Entre las curiosidades están, que es uno de sus pocos estados de Venezuela que ha apuñado su propia moneda. El estado Táchira fue fundado en el año 21561 por Juan Bandonado. Son 29 municipios, sus 26 parroquias, 66 parroquias. Y esto es todo, amigos. Esto es todo.